Esta noticia es grave o puede llegar a ser gravísima. Por lo general yo evito decir esto porque la valoración la hace cada uno de ustedes. Y como dicen algunos psiquiatras, el evento es neutro. Lo que es gravísimo para alguien, capaz que no lo es para otro. Pero fíjense ustedes, hace varios días que están sin semáforo funcionando el cruce de Garzón y Valle de Ordóñez. Valle de Ordóñez y Garzón, Garzón y propios. Es un cruce complicado a determinadas horas. Enero afloja esto. Por robo de cables de UTE que alimentan los semáforos. Pero atención, está pasando que están robando cables de fibra óptica que no les sirven para nada y a veces robar un cable de fibra óptica deja sin luz, sin teléfonos a 12.000 clientes, por ejemplo. Fíjense esta advertencia que hace Alejandro Ruival, director de SACEN. Hay extrema preocupación por los robos que se están dando en Montevideo, Canelones y Durazno a las obras del ferrocarril central. O sea, la comunicación de ferrocarriles que van a venir con cientos de metros de vagones, cientos de metros de vagones, y ahí lo que hay es fibra óptica, no les sirve para nada. Según Ruival, el Ministerio del Interior analiza pedirle ayuda al Ministerio de Defensa Nacional. Hay un problema muy serio que es con los robos. El ferrocarril está siendo, claro, es algo nuevo, está siendo vandalizado. Roban los cables de fibra óptica que no les sirven para nada, pero los cortan y los roban. Entonces eso está generando algunos problemas con la señalización. Lo estamos viendo con las autoridades, pero hay que entender que ahora va a venir un ferrocarril de verdad. No se pueda andar haciendo ese tipo de daños, porque si va a haber un accidente, no va a ser un accidente de un tren chiquito a 40 kilómetros por hora. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hay que concientizar un poco a la gente que hay que cuidar la infraestructura. Y son robos que no les sirve para nada lo que están robando. Eso es lo que duele. Bueno, el cobre es muy poco. Es vandalizar algo que realmente no tiene mucho sentido y una obra que está nueva. ¿Qué soluciones están manejando con las autoridades? Bueno, estamos viendo de poner más guardia y el Ministro sé que está analizando también alguna alternativa que puede implicar hasta hacer algún convenio con el Ministerio de Defensa. Pero esto es una infraestructura, es como el puerto. Uno no puede dejar que se vandalice algo que en definitiva es una infraestructura que se apoya a la economía del país. Gracias.